Extra, urgente. Senador Grahan dice, represalia contra los demócratas, si gana el patriota. El patriota dice, un gran triunfo para nuestra constitución y nuestra democracia. Estoy orgulloso. La Corte Suprema devuelve el caso de inmunidad del patriota al Tribunal Inferior. Cámara demanda al fiscal general Garland por audio de Joe. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El senador Lindsey Grahan advirtió que se producirán represalias contra los demócratas si el patriota gana en noviembre. Los demócratas siguen llamando persona negativa convicto al presidente patriota. Tengan cuidado con lo que desean, dijo. Espero que haya una investigación sobre los hechos negativos de Joe en la frontera, dijo Grahan a Dana Bash de CNN. Este país va a tener un reinicio aquí. Y utilizando el estándar de Joe de glorificar los procesamientos políticos, se ha abierto una caja de Pandora aquí. Y es delicado. Ya sea que renuncie o no, la responsabilidad llegará a él. Grahan dijo que la caja de Pandora que abrieron los demócratas sería utilizada contra ellos de la misma manera que la usaron contra sus oponentes políticos. Creo que se debería analizar los hechos negativos de la política fronteriza de Joe. Deberíamos analizar cómo la gente no dijo la verdad acerca de que la computadora portátil de Hunter no era real, cuando en realidad era real, dijo. Sí, espero que la gente se fije en eso. Hubo un comité J6 que investigó lo que ocurrió el 6 de enero. Espero que haya un comité que examine las políticas fronterizas que han llevado a la violación y los hechos negativos de muchos estadounidenses. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. De otro lado, el patriota elogió la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. El tribunal extendió el día de ayer la demora en el caso penal de Washington contra el presidente patriota por cargos de cónspi para revertir su derrota en las elecciones presidenciales del 2020, lo que prácticamente pone fin a las perspectivas de que el patriota o un expresidente pueda ser juzgado antes de las elecciones de noviembre. Gran victoria para nuestra constitución y democracia, orgulloso de ser americano, publicó el patriota en su red social. También el patriota calificó a Joey de desastre cognitivo y criticó a los falsos historiadores que sugirieron que el expresidente jugó un papel en la desastrosa actuación de Joey en su primer debate en la carrera por la Casa Blanca del 2024. En su plataforma social, el patriota desató un amargo análisis de la ejecución del debate de Joey en el enfrentamiento patrocinado por CNN. En su publicación, el patriota escribió que Joey era el peor administrador en la historia de Estados Unidos y agregó que fracasó estrepidosamente en el debate. Al comentar sobre su propia presentación en el debate de CNN, el patriota señaló Muchos en ambos lados del espectro político han dicho que fue el mayor debate en la larga e histórica historia de los debates presidenciales. Joey, sin embargo, parecía distraído e incapaz de completar algunos de sus puntos del debate. Hazte esta pregunta, escribió el patriota. ¿Preferirías tener un administrador que sea un abogador o un presidente que sea un desastre cognitivo? También criticó a los expertos que sugirieron que el desempeño del patriota en el debate jugó un papel en el destripamiento total de Joey ante el mundo y denunció a los falsos historiadores de CNN y MSNBC, a los que el patriota etiquetó como MSDNC. Extra, último minuto. De otro lado, la Corte Suprema dictaminó el día de hoy, por primera vez, que los expresidentes tienen cierta inmunidad procesal, extendiendo la demora en el caso penal en Washington contra el presidente patriota por cargos de que conspiró para revertir su derrota en las elecciones presidenciales del 2020 y prácticamente acabando con las perspectivas de que el expresidente pueda ser juzgado antes de las elecciones de noviembre. En un fallo histórico por seis votos a favor y tres en contra, los jueces devolvieron el caso del patriota al tribunal de primera instancia para determinar que queda de la acusación formal que el fiscal especial Jack Smith le imputó al patriota. El resultado significa una demora adicional antes de que el patriota pueda enfrentar el juicio. La decisión del tribunal en un segundo caso importante del patriota, esta legislatura junto con su fallo que rechaza los intentos de excluirlo de las elecciones debido a sus acciones después de las elecciones del 2020, subraya el papel directo y posiblemente incómodo que están desempeñando los jueces en las elecciones de noviembre. En virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial otorga al expresidente inmunidad absoluta frente a la persecución penal por acciones comprendidas en su autoridad constitucional, concluyente y preclusiva, escribió el presidente de la Corte Suprema John Roberts en representación del tribunal y tiene derecho al menos a inmunidad presunta frente a la persecución penal por todos sus actos oficiales. No existe inmunidad para los actos no oficiales. A Roberts se unieron los otros cinco jueces conservadores. Los tres jueces liberales disintieron. La decisión de hoy de otorgar inmunidad penal a los expresidentes remodela la institución de la presidencia. Es una burla del principio fundamental de nuestra Constitución y sistema de gobierno de que ningún hombre está por encima de la ley, escribió la jueza Sonia Sotomayor en un mordaz desacuerdo. Sotomayor, quien leyó en voz alta un resumen de su disidencia en la sala del tribunal, dijo que la protección otorgada a los presidentes por el tribunal es tan mala como parece y carece de fundamento. Poco después de conocerse la decisión, el patriota publicó en sus redes sociales, gran victoria para nuestra Constitución y democracia, orgulloso de ser americano. La oficina del fiscal Smith se negó a hacer comentarios sobre el fallo. El fallo fue el último del mandato y se produjo más de dos meses después de que el tribunal escuchara los argumentos mucho más lentamente que en otros casos épicos del tribunal superior que involucraban a la presidencia, incluido el caso de las cintas de Watergate. El expresidente republicano ha negado haber hecho algo malo y ha dicho que esta acusación y otras tres tienen motivaciones políticas para intentar impedirle regresar a la Casa Blanca. En el mes de mayo, el patriota se convirtió en el primer expresidente condenado por un delito grave en un tribunal de New York. Fue declarado culpable de falsificar registros comerciales para encubrir un pago a cambio de silencio realizado durante las elecciones presidenciales del 2016 a una actriz de cine que dice haber tenido un encuentro extramatrimonial con él, algo que él niega, aún enfrenta otras tres acusaciones. Smith lidera las dos investigaciones federales sobre el presidente patriota que han conducido a cargos penales. El caso de Washington se centra en los supuestos esfuerzos del patriota para anular las elecciones del año 2020, después de perder ante el demócrata Joey. El caso en Florida gira en torno al mal manejo de documentos clasificados. El caso o el otro caso en Georgia también gira en torno a las acciones del patriota después de su derrota en el año 2020. Si el juicio al patriota en Washington no se lleva a cabo antes de las elecciones del 2024 y no le dan otros cuatro años en la Casa Blanca, presumiblemente sería juzgado poco después. Pero si gana, podría nombrar un fiscal general que buscaría la desestimación de este caso y de los otros procesos federales que enfrenta. También podría intentar indultarse a sí mismo si recupera la Casa Blanca. No podría indultarse a sí mismo por la condena en el Tribunal Estatal de New York. La Corte Suprema, que escuchó el caso, incluyó a tres jueces designados por el patriota, Amy Coney Barrett, Neil Gorshut y Brett Kavanaugh, y dos jueces que optaron por no hacerse a un lado, después de que sugirieron dudas sobre su impunidad. La esposa del juez, Florence Thomas, Gini, asistió al mítin cerca de la Casa Blanca donde el patriota habló el 6 de enero del 2021, aunque no fue al Capitolio cuando la gente lo instó poco después. Después de las elecciones del año 2020, lo calificó de hecho negativo e intercambió mensajes con el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Medaus, instándolo a mantenerse firme con el patriota, ya que éste afirmó no realmente que hubo un fraude electoral generalizado. El juez Samuel Alito dijo que no había motivos para que se apartara de los casos tras los informes del Times de que banderas similares a las que llevaban los alborotadores del 6 de enero ondeaban sobre sus casas en Virginia y en la costa de New Jersey. Su esposa, Martha Ann Alito, fue responsable de ondear tanto la bandera estadounidense invertida en el mes de enero del 2021, como la pancarta de apelación al cielo en el verano del año 2023. Dijo en cartas a los legisladores demócratas en respuesta a sus demandas de recusación. El juicio del patriota estaba programado para comenzar el 4 de marzo, pero eso fue antes de que pidiera demoras autorizadas por el tribunal y una revisión completa del asunto por parte del tribunal más alto del país. Antes de que la Corte Suprema interviniera, un juez de primera instancia y un panel de apelaciones de tres jueces habían dictaminado por unanimidad que el patriota puede ser procesado por acciones realizadas mientras estuvo en la Casa Blanca y en el periodo previo al 6 de enero. A los efectos de este caso penal, el patriota se ha convertido en ciudadano Trump. Con todas las defensas de cualquier otro acusado penal, escribió el Tribunal de Apelaciones en febrero. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento. La jueza de distrito estadounidense Tania Chutkan, que presidirá el juicio en Washington, falló en contra de la reclamación de inmunidad del patriota en diciembre. En su fallo, Chutkan dijo que la oficina del presidente no otorga un pase vitalicio para salir libre de la cárcel. Los expresidentes no disfrutan de condiciones especiales. En su responsabilidad penal federal, escribió Chutkan, el acusado puede estar sujeto a investigación, acusación, enjuiciamiento, condena y castigo federal por cualquier acto delictivo cometido mientras estaba en el cargo. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. De otro lado, los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron el día de hoy una demanda contra el fiscal general Mary Garland por la grabación de audio de la entrevista de Joe con un fiscal especial, pidiendo a los tribunales que hagan cumplir su citación y rechacen el intento de la Casa Blanca de retener los materiales del Congreso. La demanda presentada por el Comité Judicial de la Cámara marca la última andanada de los republicanos contra el Departamento de Justicia, mientras el conflicto partidista sobre el Estado de Derecho anima la campaña presidencial de 2024. La acción legal se produce semanas después de que la Casa Blanca impidiera que Garland entregara la grabación de audio al Congreso al hacer valer el privilegio ejecutivo. Los republicanos en la Cámara respondieron, votando para convertir a Garland en el tercer fiscal general en la historia de Estados Unidos acusado de desacato al Congreso. Pero el Departamento de Justicia se negó a aceptar la remisión por desacato, citando la posición de larga data y práctica uniforme de la agencia de no procesar a los funcionarios que no cumplen con las citaciones debido al reclamo de privilegio ejecutivo del presidente. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.